La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. La intensidad del carnaval vive la cultura, llegaron las bomberas del sol para refrescar la fiesta, evita el exceso. Gracias.